Hey, yeah, hey, wow, 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 wow Roar a low broken hoe Roar a low broken hoe Crazy for me loca por mi Flow directo pa Miami Flow directo pa Miami Tu sabes ya eso mami Tu sabes ya eso mami No quiero un Grammy, quiero Grammón No quiero un Grammy, quiero Grammón Gemi lo mito, coge, me desconoce Y ahora ya no te busco, no No te preocupes por lo de nosotros Yo soy cara de trap, tú te escondes entonces baby Vámonos a escondidas En la noche Si tú quieres Darme rosa y no es droga Pero lo ha sido así pa' mi boca Me buscan por la roca Crack, crack como tu booty bitch Tú quieres quedar y miro el de mí No estoy loco por ti, tú estás loca por mí No hay más respuesta para tu nombre Tú estás atento a mí Y yo ya lo sé eso y Y yo ya lo sé eso y Me miras en la una M a mí Y quieres de mí, no quiero de ti One, one in the night Tú estarás loca por mí, ya verás Y si no era, no será Y si no era, no será Porque soy la nueva era, ma No será, no será Gracias.